Con 80.000 metros cuadrados de superficie, de los que el 21% estará ocupado durante el primer tercio de 2011, se han concluido las obras del espacio Dinamiza en el Parque Empresarial Expo 2008. El consejero de Economía, Alberto Larraz, ha visitado las instalaciones. Hemos cerrado las obras, yo creo que en el primer cuatrimestre del año ya se van a incorporar este 21% de entidades que están aquí incluidas y que ya tienen en su futuro el estar aquí, el compartir con nosotros Dinamiza. Y yo espero que las obras que han ido muy bien, 18 meses en total, o 14 meses los edificios, quizá me equivoco en algún mes, pero que se han cumplido estrictamente, yo espero que también la Ciudad de la Justicia la hagamos en tiempo y forma y en dos años haya aquí un espacio que Dinamiza y que además une tres grandes barrios en Zaragoza y que es una pieza, yo creo, urbanística fundamental para la comunidad autónoma y para Zaragoza específicamente. A las empresas privadas que se instalen en este recinto se sumarán, conforme expiren los contratos de alquiler vigentes, las empresas públicas, así como las consejerías que se ubican fuera del Pignadell. En el momento en que terminen los contratos de alquiler que tiene cada una de ellas, que los tienen diferentes y como además están divididos en varias partes, son fechas diferentes, a medida que vayan cediendo las fechas las incorporaremos aquí. Nosotros esperamos que entre el año 2011 y el 2012 lo podamos hacer. A la zona empresarial se sumará un espacio de restauración y ocio denominado Fluvia.